Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste y si te gusta, dale like a este video. Y ahora nos vamos con tus signos zodiacal. Géminis. Veo que te has sentido limitado en tus manejos financieros. Me parece que estás tratando de llegar a una meta económica y eso te va a limitar un poco. Vendrán ideas y deseos por salir a un lugar retirado. Te veo disfrutando y conociendo lugares nuevos, Géminis. En un promedio de tres semanas o tres meses, lograrás grandes soluciones en forma económica, especialmente con tus proyectos o metas. Es posible que vas a crear un poco de deuda o de gasto, pero aparentemente todo por un objetivo. Yo veo que tendrás motivos para celebrar y compartir con tus seres queridos. De pronto puede ser una actividad o una reunión importante. En un promedio de dos meses o un poquito más, estarás haciendo diligencias o decisiones que beneficiarán en tu futuro. Por otro lado, estoy mirando que en un promedio de dos meses también, algo completamente diferente que sale aquí, que le darán una buena noticia a un ser querido. Puede ser una amistad o puede ser un familiar. una persona más oscura de color que tú. Querrá traer atrasos o problemas en tu camino. Mucho cuidado, Géminis. Algo muy importante, Géminis. Nunca te culpes de los problemas que le han pasado a tus seres queridos. Te veo muy pensativo y te veo con recuerdos que pueden bajar todo tu estima. Mucho cuidado con esos recuerdos. Tú eres una persona que tiene mucho para ofrecer. Tienes que estar positivo, Géminis. Veo que hay compromisos o actividades rutinarias que te pueden afectar a nivel de la salud. Esto puede ser salud mental o puede ser salud corporal. Por otro lado, veo que recibirás una entrevista o llenarás un papel para entregar o enviar. Y también veo que habrá una actividad o un evento para mover artículos pesados. Sólo tienes que tener mucho cuidado, Géminis. Que no te vayas a lastimar levantando cosas. Para los Géminis, que son solteros. Veo que habrán motivos de alegrías y de celebraciones, Géminis. Notarás que habrán personas buscando de tu compañía, tratando de hablar contigo y veo que no te darán mucha oportunidad para estar solo. Veo números aquí en las cartas que vas a tener muy poco tiempo solo. O sea, que vas a estar rodeado de personas en estos tiempos. Tienes que mantener la buena autoestima. Si hay un día que te sientes deprimido, que no te sientes bien de autoestima, eso va a influir en tus planes. Dicen las cartas que tú te desconcentras cuando no te sientes bien. Mucho cuidado, Géminis. Tú vales mucho como persona. Y veo un mundo para ti, para tú vivirlo y para tener desenvolvimiento. También veo que tendrás compromisos económicos que manejarás tú solo, aunque son compromisos para compartir con otra persona. Por ejemplo, pues hay personas que tienen un compañero de vivienda, lo que le dicen roommate. O hay personas que tienen una pareja y entre los dos pueden ir con los gastos. En el caso tuyo, no necesariamente ese mismo ejemplo, pero salen números de gastos que harás tú solo y que para ti será un poquito difícil. No imposible, pero sí un poco difícil. Veo que has tenido muchas decepciones en el amor. Entre ellas hubo alguien que no supo valorar. Más sin embargo, hay una persona que llega a tu vida con buenas intenciones. Si la persona no ha llegado, esa persona no ha llegado, esa persona va a llegar en 11 días, 11 semanas u 11 meses. Si no es una de estas tres fechas, es porque puede llegar en noviembre, que es el mes número 11. También sale una persona de tu pasado que no quiere que tú tengas a nadie, que no quiere que tú seas feliz con nadie. Muchas veces puede ser alguien que todavía siente algo por ti, o otras veces es alguien que simplemente, pues no tiene unos buenos deseos para que tú seas feliz. Veo que hay una mujer muy clara de color en la piel, que estará enojada contigo. Puede ser un enojo, puede ser celos o envidia. Por otro lado, estoy mirando números de propuestas, pero ten cuidado. Mientras no te presenten algo que sea 100% seguro, no creas en esa persona. Así que has tenido experiencias que han sido difíciles por tu creer en otras personas, simplemente ten un poquito más de cuidado Géminis. Para los Géminis que tienen parejas. Estás preparando tu mente para lo que viene. Veo muchos compromisos que estás esperando a que se realicen. También te veo viajando y muy probable que estarás acompañado de tu pareja Géminis. Te importará mucho una situación de salud o problema que tendrá tu pareja. Aunque yo veo soluciones. Bien. Aquí sale una persona tratando de aconsejarte y el consejo puede ir en contra de tu pareja. Porque puede ser un consejo que te hable mal de tu pareja o puede ser algo como para que tú le falles a tu pareja. Así que dice la carta que tengas cuidado. Esa persona que estará dando estos consejos tiene malas intenciones y mala suerte también. Tienes que tener mucho cuidado si hay alguien con esas clases de consejos. Y esto es aclarando que si tu pareja se ha portado mal, pues en realidad no se justifica. Lo que está mal, está mal. Así que para estas personas que han tenido, vamos a decir, los que han tenido problemas con su pareja, yo les recomiendo que lo endulcen con miel de abeja y agua de coco. Pones el nombre adentro de una botella, le echas miel de abeja y agua de coco. Y mezcla bien esa botella para que esa agua de coco se mezcle con la miel y se endulce a tu pareja. Lo más importante, Géminis, es lo que hay en tu corazón. Y no podemos juzgar los defectos o los comportamientos de, en este caso de tu pareja. Hay que luchar por la relación y tratar de seguir progresando al lado de ella. Para las personas que están bien con su pareja y no tienen problema, le veo números donde indica que hay un familiar de tu pareja que tendrá inconformidad con tu persona. Y mostrará una actitud quizás incómoda o desagradable contigo. Pero veo que pueden echar hacia adelante, simplemente ignorar a esta persona y estar concentrado en la relación. Veo el 6 de oro, que es una carta de mucho progreso en la relación. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que puedas ver los próximos videos. Que Dios me los bendiga mucho y me les abra todos sus caminos. De todo corazón se los deseo, Alejandro Mayor. Gracias. 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 Gracias.